Te voy a decir una cosa. Tengo en mi mente un ejercicio de aritmética tremendo, de verdad, dificilísimo. Voy a compartirlo contigo. Se trata de esto. Raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 24. Casi nadie, prácticamente nadie, es capaz de, sin usar calculadora, decir a quién es igual esto. Yo quería compartirlo contigo. Mira, voy a escribir aquí unas posibles soluciones de esta operación, si eres capaz de simplificarla. Esto es igual a, solamente una respuesta es buena, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Oye, ¿esto será igual a 3 raíz de 2? O será igual a 2 raíz de 3 raíz cuadrada de 3. O tal vez esto que hay aquí es igual a raíz de 3 menos raíz de 2. O, por último, raíz de 2 menos raíz de 3. Venga, si te atreves, si te atreves, ponte a ello. Yo voy a estar aquí unos minutillos esperándote. Cuando lo tengas me avisas, que procedo. Vamos. No me digas que ya lo tienes, ¿eh? A por ello voy. Vamos, Juan, a por ello. Bien, a ver, voy a dar una serie de pasitos. En cada uno de ellos voy a aproximarme más y más a la respuesta buena. Que, en principio, no tengo ni idea de a quién puede ser igual esto que hay aquí escrito. Venga, primer paso. Primer paso, Juan. Pues raíz cuadrada de 5 menos 24. 24 puedo escribirlo de una forma, pues, descompuesta como 6 por 4. Vale. Pues venga, primer paso hecho. Segundo paso. Escribo todo como está menos esto. Mira, raíz de 6 por 4 puedo escribirlo como un producto de dos raíces cuadradas. Esto es lo mismo que raíz de 6 por raíz de 4. Ya está. Fenomenal. Venga, más raíz cuadrada de 4. Por favor. ¿Quién no sabe que raíz cuadrada de 4 es igual a 2? ¿Quién no sabe esto? Pues lo escribimos 5 menos 2 por raíz de 6, ¿verdad? En donde ese 2, pues, es raíz cuadrada de 4. Más, Juan, más. Más, 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 más. Ese 6 voy a escribirlo como un producto de dos números. 2 por 3. Tengo entonces raíz cuadrada de 5 menos 2 por, pues, por 2 por 3. Pero igual que he hecho aquí, tenía raíz cuadrada de 6 por 4 y lo he escrito como un producto de dos raíces cuadradas, puedo escribir esto como un producto de dos raíces cuadradas también. Vamos, vamos. 5 menos 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3. Venga, venga, venga. Este momento es muy importante. Porque para ciertas personas que han recibido un entrenamiento muy fuerte en matemáticas, es posible que sientan un cosquilleo en su cerebro y en ese cosquilleo estén viendo lo siguiente. A cuadrado más B cuadrado menos dos veces A por B. Puede que estén viendo esto como algo de esta forma. Y esto que hay aquí es muy importante en, tanto en el álgebra como en la aritmética. Porque esto es un trinomio perfecto que puede ser escrito como A más B. A más B. Juan, por favor. A menos B. A menos B al cuadrado. A menos B al cuadrado. Sí, efectivamente. Venga, vamos a centrar nuestro esfuerzo en maquillar esto para que se parezca lo máximo posible a esto que hay aquí. Venga, vamos, vamos, Juan, venga. Pues esto lo escribo de esta manera. Atención, eh. Cinco. Lo puedo escribir como dos más tres. Fíjate, aquí tengo dos, aquí tengo tres. Aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo A cuadrado, B cuadrado. Mira, cinco, dos más tres. Menos dos raíz de dos por raíz de tres. Vale. No me digas que esto que hay aquí no se parece muchísimo a esto que hay aquí. Menos, menos, aquí hay un signo más, aquí hay un signo más. Fíjate, A y B en nuestro caso sería raíz de dos por raíz de tres. Mira, lo voy a poner esto de aquí, mira. A igual a raíz de dos, B igual a raíz de tres. Pero tenemos un problema con el A cuadrado, B cuadrado. Porque aquí tenemos dos más tres. No tenemos dos al cuadrado, tres al cuadrado. Yo ya he escrito aquí a quién es igual A y a quién es igual B. Tal vez no sabes esto. Y es muy importante saberlo. Resulta que yo puedo escribir el dos como raíz de dos, raíz cuadrada de dos al cuadrado. ¿Qué te parece? Raíz cuadrada de dos al cuadrado es raíz cuadrada de dos por raíz cuadrada de dos. Y eso claramente es dos. Y el tres también puedo escribirlo utilizando ese trucazo. Tres es raíz cuadrada de tres al cuadrado. Luego voy a escribir el dos y el tres como algo al cuadrado. Y entonces ya tendré esta forma aquí. Mira, mira. Esto es lo mismo que raíz cuadrada de dos al cuadrado más raíz cuadrada de tres al cuadrado. Menos dos veces raíz de dos por raíz de tres. Menos dos veces raíz de dos por raíz de tres. ¡Qué claustrofobia, Dios mío! Veamos, Juan. A ver, esto así. No me puedes decir que esto no tiene la misma forma que esto que hay aquí, ¿eh? No me lo puedes decir. Es lo mismo, es lo mismo. Algo al cuadrado más algo al cuadrado menos dos veces esa cosa por esa otra. Lo mismo, la misma estructura. Ello quiere decir que esto que hay aquí dentro podemos escribirlo como a menos b al cuadrado. Es decir, en nuestro caso, raíz de dos menos raíz de tres al cuadrado. Esto es un trinomio perfecto. Es esto que hay aquí. Pues venga, escribámoslo de esa forma. Esto ya lo borro. Adiós, trinomio perfecto. Esto entonces, esto entonces, es igual a esto. Raíz cuadrada de raíz de dos menos raíz de tres. Esto elevado al cuadrado. Bueno, esto es un trinomio perfecto. Algo importantísimo que a través de este vídeo puedes aprenderlo e interiorizarlo. Y ahora, hablando de aprender e interiorizar, otro grandísimo concepto. Madre mía, madre mía. Bueno, a ver, hay muchísimos merluzotes, merluzotas, lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? ¿Qué les da por tachar aquí y aquí? Y decir que esto es igual a raíz cuadrada de dos menos raíz cuadrada de tres. ¿Sabes una cosa? Esto que hay aquí es una cantidad negativa. Pues bien, si hacemos esto, estamos haciendo algo terrible, de verdad. Esto no se puede hacer porque, fíjate, estamos diciendo, estamos diciendo que de algo elevado al cuadrado pueden hacer una cantidad negativa. Y como estos son números reales, que esto es imposible, oye, la realidad es que de algo elevado al cuadrado solamente podemos obtener cosas positivas. Solamente. Y fíjate, aquí estamos consiguiendo algo negativo. Mal, muy mal. Esto lo quitamos de aquí. Y, 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 y. Eh, quiero decirte una cosa. En general, cuando tenemos raíz cuadrada de una cantidad al cuadrado, esto es el valor absoluto de esa cantidad. Ello quiere decir, ello quiere decir que, que esto es igual a valor absoluto de raíz de dos menos raíz de tres. Y esto, tiene que ser igual a una cantidad positiva, porque el valor absoluto hace que lo que hay dentro se convierta en algo positivo. Si es que no lo era al principio. Luego, al final, vamos a tener que esto es igual a raíz cuadrada de tres menos raíz cuadrada de dos. Y aquí la solución. Luego, nuestra, nuestra buena opción, eh, pues, pues, pues aquí está, aquí está, la tres, la tres. ¿Qué te ha parecido? Muchísimos lugares peligrosos en donde meter la pata, ¿verdad? Venga, voy a borrar y te voy a dejar un ejercicio parecido a este que yo he hecho. Para que tú te diviertas solito en casa. Venga, vamos a por ello. Raíz cuadrada, igual que antes, de once más seis raíz de dos, eh, más otra raíz cuadrada, perdóname. Eh, once menos seis raíz de dos. Bueno, pues, ¿a quién es igual esto? Eh, te voy a dejar unas posibles respuestas. Uno, dos, tres, cuatro. Solamente una de ellas es la buena. Esto será igual a quince, será igual a doce, tal vez es igual a nueve, o será igual a seis. Venga, estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios, esperando tu respuesta. La buena, por supuesto. Vamos. ¡Suscríbete al canal!